Hola, hola y bienvenidos otro día más al canal. ¿Cómo estáis? Mi nombre es María y en el vídeo de hoy os traigo una compra semanal, bueno no, una compra casi mensual de Lidl. Lo tengo todo aquí, os lo voy a ir enseñando. Los primeros filetes de salmón. A esto nos gusta bastante, viene de 4 a 6 unes, está súper bien de precio. Margarina ligera, esta me gusta mucho para los desayunos. Yogures naturales griegos azucarados. Yogures de estos también griegos pero con chocolate. Queso feta para hacer la receta del TikTok, está súper rica. Masa de hojaldre para hacer cruzancitos. Bolsa de patatas fritas de tamaño grueso porque están más buenas que las finas. Caja de helados blancos almendrados XXL, tiene buena pinta, no lo hemos probado nunca pero ya os diré qué tal está y vienen 8 unidades. Por aquí sale otro queso feta, luego hemos comprado esto para probarlo, para hacer los burritos pero con esta carne tipo kebab, ya os diré a ver qué tal. Por aquí salen un proborone, que esto está tremendísimo y otro. Seguimos con 4 quesos rallados, luego mozzarella para pizza. Actimels de estos de fresa, de estas botellitas pequeñitas. Vienen, ¿cuántas unidades vienen? No lo sé. Pero está muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vienen 12 unidades y está muy bien. Y tienen en fresa y naturales. Una bolsa de ensaladilla que yo más que para hacerla con mayonesa tipo ensaladilla normal la voy a hacer a la sartén que están muy ricos con un ajito. Sale la ambarra que nos gusta mucho ponerlo en las pizzas, es esta de aquí. Y luego esto creo que era novedad y es un bote entero de guacamole. Que esto tiene muy parecido mercadona y a ver si está bien porque tiene muy buena pinta. Que me chifla muchísimo, es el hummus de aceituna de cada mata. Esto es mi perdición. Desde que estoy embarazada no he comido, pero oye, lo he visto y... Dos. Alioli, que este está súper rico. Aceitunas de estas rellenas de anchoa, que estas me encantan así para picotear. Otro de queso. Jamón cocido braseado, que este está muy rico. Y lo mismo pero en pechuga de pollo. Vale, este paté de aquí, para Uli, que le gusta. La nocilla, bueno, de esta de marca Blanca. Luego, en casa nunca me puede faltar un bote de este de la celga porque es abrir, cocinar y ya está. De este he cogido dos, o sea, este y otro, pero creo que está por ahí, así que os enseño uno y ya está. Tomate frito este de aquí con cebolla. Para mí es el mejor tomate, no se ve tan artificial como así decirlo. Es el de la tapa lila y está muy rico. Sale otro de mozzarella. Este queso tierno que le ha gustado y lo ha cogido. Y queso para sándwich, para hacer bikinis, mixtos, como lo llaméis vosotros. Por aquí, el otro bote de acelgas. Y este de pimientos rojos que me gusta mucho con carne, con pollito, está muy rico. Luego, bacon ahumado, que este está muy bueno. Pepinillos porque es el antojazo que tengo en el embarazo. O sea, esto con patatas fritas me encantan. Suena guardada, lo sé, pero está muy rico. Y luego hemos comprado estas para probar. Yo no soy muy partidaria de la Coca-Cola, pero bueno, esto para probarlo. Salmón de este de aquí. Salmón ahumado, ¿vale? Que este lo tengo que congelar antes de consumir. Luego, limones aparecen por aquí, que estos me encantan. Yo el limón me lo como y todo. Y un rulito de cada. Patatas fritas de estas de churrería son las que más me gustan. Y vienen dos bolsitas así individuales. Tres barritas de pan de estas de aquí de bústicas que están en promoción. Y creo que las tres valían un euro, así que genial. Pan es para hacer perritos calientes. Y el pan bimbo este, tamaño familiar que nos gusta mucho. Y las barritas y las rebanadas salen súper blanditas. Esto, unos donuts que me los han colado por aquí, de chocolate. Tostaditas de estas para untar el paté o lo que queráis. Otro caprichito para el fin de, unos pelotazos. Pan de paillés para comer por las mañanas con mantequilla y merola, que me chiflan. Y tortas de estas de maíz para hacer burritos, para hacer quesadillas, están súper bien. Limpia cristales, este de aquí de la marca Lidl, está muy bien de precio y me gusta. Una docena de huevos de la talla L, que salen bastante bien y están muy ricos. Estos nachos de aquí para el guacamole que os he enseñado antes, que lo quiero probar a ver qué tal. Champú para mí, para el pelo, es este de 3M. Bolsas de basura de estas de 50 litros, vienen 15 unidades. Y Sanex para el cuerpo, para mí es el mejor champú en el formato XXL. Luego hemos comprado dos cajas de estas de bolsas para congelar, que vienen 20 unidades. Y vienen con cierre de este así fácil. Y vienen, bueno, hemos comprado dos, en total 40, a ver qué tal. Catas de atún, vale, en el pack de 6. Yo esto no lo puedo comer durante el embarazo, pero bueno, para él sí. Y están aquí, 6 y 6, y genial. Chorizo riojano de la tierra, que este note la tierra que tira. Este de aquí. Luego, estas regalices rojas que se me han antojado, vale. No para comérmelas toda entera, pero una vez en cuando no está mal. Y luego, mi crema de cara, que utilizo esta de Zen, en la que pone agua. Y está muy bien, es una imitación a una que venden de neutrógeno, me parece. Y está súper bien y su precio es súper barato. Por aquí aparece este bote de aceitunas cócteles, que me encantan. Y os tengo que confesar una cosa, a mí me gustan las cebolletas comidas con una patata. Brutal, frita, ¿eh? Y otro refresco de cola, a ver qué tal. Por último, fruta y verdura. Me he cogido unas náctarinas para picotear a media mañana. Y luego uvas también para media mañana, para la tarde. Y estas vienen sin pepitas, ya os diré a ver qué tal. Una bolsa con lechuga romana, vienen dos. Los cogollos están bastante bien y me duran bastante tiempo. Tomate de rama, bastante bien de precio y gorditos y súper bien. Cebolla de esta tierna. Pimiento verde, pimiento rojo. Hemos cogido unos aguacates. Y pimientos del padrón, que ya sabéis que dicen que unos pican y otros no. A ver cuál pica y cuál no. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Es una compra bastante completa. Vale, dejad aquí por comentarios cuánto creéis que nos ha costado todo. Que si os ha gustado el vídeo, que le deis un súper like y manitas para arriba. Por aquí os dejo mi botón de YouTube. Por aquí otro vídeo que os va a encantar. Y nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo. Un beso familia, os quiero. Chao.